Y también es muy interesante la idea de ver que otros youtubers que son fans de Spider-Man Hagan su propio traje de Spider-Man para ver que tal les queda ¿Estás retándome? Van a ir con su youtuber favorito que les encante que quieran que haga un traje de Spider-Man personalizado Y le van a comentar ¡Ey! Haz un traje de Spider-Man personalizado Te reto Ivansillo Spidey así que vayan ¿Estás retándome por dos? Ok eso técnicamente no es un reto porque en la pestaña de comunidad varios de ustedes me dijeron que cumplir el reto de Carlos así que Para no dejar morir este reto voy a nominar a Spider-Wheel Bueno técnicamente no me reto Pero no importa vamos a hacer el traje de Spider-Man así que si yo voy a ser Peter Parker vamos a hacer esto correctamente Hoy vamos a cumplir el reto de Carlos T de hacer nuestro propio traje casero que ya hizo Ivanspaire y Emma Spidey así que Mi nombre es Marco Studios Comencemos Y para comenzar con el reto voy a primeramente hacer dos máscaras una para un traje mi traje casero y otra para otro traje que si aún no han visto ese video bueno pueden ir a verlo aquí Ahora vamos a utilizar mi cara o si mi cara entera para hacer esta forma que adecuaremos También pueden utilizar plantillas de otros canales pero yo simplemente voy a optar por esto así que cortemos la tela Tuve que bajarme acá abajo porque allá arriba en Nidabellé está haciendo un calor de cuarta Te digo ni me sorprende Vamos a pasar que estas dos máscaras Estas 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 dos máscaras van a tener que coserlas sin embargo bueno yo no se coser Pero eso no es una limitación porque lo que vamos a hacer ahora será trabajar en esto Vamos a trabajar en esto en la parte del torso que araña van a utilizar Yo estoy diseñando diferentes tipos de arañas como lo haría Peter Parker Y luego pasaremos a los ojos que parte Primordial Pero primero vamos a hablar de los ojos y luego pasamos a la araña Este va a ser un alto video por el que tenés que darle like o sea un me gusta y suscribirte abajo Y bueno basta de ser policial Pues aquí como les muestro diseñé varios pero varios ojos del cual aún no me decidí O sea creo que voy a utilizar este si es el que más me gusta así que voy a utilizar este logotipo Para eso vamos a utilizar goma eva que aclaro que este es para hacer nuestro traje personalizado de Spiderman No el de Homecoming que anda ahí a verlo ya Pero para hacer nuestros propios ojos lo que vamos a hacer primero será que en una hoja Una hoja de papel de preferencia de papel porque es lo que menos nos sirve Vamos a dibujar a escala real los ojos y dibujaremos uno solo Porque si hacemos dos va a ser complicado Y lo pasaremos a goma eva Bueno no se me salió algo así no soy una obra artista pero boceto tras boceto Y bueno después de muchas ideas tiradas y muchos bocetos que la verdad te sirven pero al final el resultado no es el mismo Una vez aclarado los lentes que vamos a utilizar que yo al final escogí optar por estos que la verdad no se ve tan mal Yo quiero salir en el video perros Tomando en cuenta estos lentes que tenemos así vamos a hacer dos cosas Cortaremos este borde que vamos a hacer de la medida que ustedes quieran Algo así vamos a pasarlo a la goma eva Acá en la goma eva lo único que vamos a hacer es cortar esto como un borde auxiliar Y acá adentraremos otro más para hacer la parte del lente Me gusta tu plan excepto que es un nazco Bueno aquí como ven hice doble corte hice una más grande por debajo y la marqué a esta por detrás Porque en realidad aquí es donde vamos a poner la siguiente pieza que bueno luego les voy a mostrar Bueno ahora vamos a hacer la siguiente parte que es la parte derecha Una vez que las piezas ya estén completamente hechas lo que voy a hacer a continuación O bueno lo que hice a continuación fue tomar un poco de acetato o mica como le digan en tu país Que como ven tiene un efecto brilloso sobre la luz Entonces trazándola cortaré y la pegaré sobre ella Una vez hecho esto voy a tomar un trozo de tela Tomaré una tela en la cual pueda ver perfectamente Bueno no perfecto pero si se logra el objetivo Y trazando la misma forma cortaré la tela y la pegaré sobre el lente Para la parte de los calcetines como bueno yo no tengo calcetines de fútbol o calcetas rojas largas Que ustedes podrían conseguir en cualquier tienda deportiva Simplemente con la tela de que me sobró tomaré las medias de mi padre Y vamos a trazar la misma forma luego coserlas y listo ya tengo calcetines Ya salgo Oigan literalmente estoy pero ya estoy haciendo Terminando de hacer Estas van a ser dos porque voy a poner una en el traje de Spiderman Y otra en el otro Vamos a seguir cortando y armando los calcetines Ya podría ser hasta mi propia marca de ropa Marco Studios ropa Spiderman Quiero comida y calcetines Luego procedí a tomar una hoja de papel Y tal como lo haría Peter Parker procedí a dibujar mi propia araña Una vez que ya tenía hecho el diseño que quería hacer Simplemente tomé otra hoja y lo puse en tamaño más grande Solamente que lo diseñé la mitad Ahora con cinta de papel la pegué al traje para empezar a pintar Utilizaré pintura de tela para este proceso Simplemente marcaré los bordes y comenzaré a pintar Y luego pintaré por dentro Y a la máscara o le colocan velcro o le colocan un cierre Pero como no tengo cierre y tengo dos máscaras A esta le pondré simplemente le coseré velcro Bueno ya terminé de pegar el velcro acá justamente como se ve Así que ahora lo que haré será ponerme la máscara y pegar los lentes 100% lentes originales no fail Así que me los voy a probar y a pegar Haré simplemente, me pondré la máscara Oh que respiro Y con la propia pro procepción Me haré con los hoyos Y pondré el lente Y pegaré así con silicona Y la máscara con el traje forma un buen combo Ahora para los lanzatralaneas o vesture voy a empezar a diseñar Y ya para ir terminando utilizaré guantes negros Y haré un diseño con tela roja El diseño de lanzatralaneas si fue un poco complicado Pero una vez que ya había escogido bien cual hacer Simplemente corté cada una de las plantillas Las armé Y junto con goma eva hice varios detalles Para el mecanismo de disparo simplemente tomé un bolígrafo O una birome Y moviendo un poquito por acá y un poco por allá Logré hacer un disparador Y los lanzatralaneas los pinté de negro con rojo Y así es como queda mi traje casero de Spiderman La verdad es que me encantó muchísimo hacer este video Me encantó muchísimo la experiencia Me sentí la verdad como Peter Parker Lo que más me gusta son los lentes Fue difícil hacer el diseño de la araña y de la máscara Porque querías que sea lo más personal, lo más mío Pero creo que logré un bastante buen resultado No sé, dime lo ustedes en los comentarios si les gustó muchísimo Así que Carlos Teiván, Spiderman Reto cumplido totalmente Gracias Carlos por haber hecho este reto Y bueno, pensando aquí en nominar Voy a quitar esto porque la verdad me estoy muriendo de calor Y pensando aquí en nominar voy a nombrar a Martín De una idea de un video para que haga su propio traje casero de Spiderman Pero, ¿te gustaría ver cómo quedó de traje completo este traje? No lo sé, tú dime No lo sé, tú dime ¡Suscríbete al canal!